Música Decirte quiero, decir amor, no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen, solo palabras sin amor Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos de olvido No se puede quemar, que está hecho de cuerpo Ni perder ni ganar, este amor no es un juego Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber, si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir, todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir, por ese alguien Necesito saber, si quieres ser mi amante Necesito saber, si quieres ser mi amante Sueños que son mi amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante Pero conmigo, vivir, seguir, ni ganar, Quiero ser mi amante Pero conmigo, conmigo, conmigo Quiero ser mi amante Sueños que son amor, son sueños que son dolor Yo necesito saber si quieres ser mi amante Pero contigo quieres ser mi amante Pero contigo Yo necesito saber si quieres ser mi amante Pero contigo Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante